Marta nos pregunta, mi esposo fumaba cuando mi hija era pequeña y ahora ella tiene un nódulo pulmonar, ¿pueden estar relacionados? A pesar de que el consumo de tabaco es la principal causa de daño pulmonar y de enfermedades asociadas al pulmón, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, emfisema, etc., los nódulos pulmonares no solo salen por esta irritación por el humo de tabaco, aunque sí es una causa. Algunas de las otras causas pueden deberse infecciones crónicas, por ejemplo, por tuberculosis, incluso a veces tenemos nódulos solitarios en los cuales tuvimos tuberculosis, incluso puede ser no sintomática y se hace este nódulo para protegernos de esta infección. Algunas de las otras causas son enfermedades autoinmunes, enfermedades vasculares, algunas enfermedades, por ejemplo, de tipo infeccioso como por hongos, relacionada con la histoplasmosis, entre otras. Entonces, a pesar de que la exposición a este humo de tabaco pudo haber contribuido, es posible que no tenga ninguna relación y simplemente haya sido algo más que adquirió tu hija durante su vida.